ok amigos saludos a todos ustedes que les habla victor carabeo vamos a abrir este unboxing que me llegó que es un smartphone vídeo rick para todas las personas que están haciendo vídeos para youtube estás grabando vídeos con tu celular este rick es bien bueno para grabar tus vídeos así que vamos a un boxing y a ver que lo que trae este smart vídeo rick que trae o sea es bueno y compatible para que le puedas adaptar un micrófono un led light lo puedes poner también este tripod o también puede utilizar un slider ustedes pueden ver la caja esto fue fabricado en china así que veamos que lo que trae vamos a abrirlo ahora no hay muchísimas cosas solamente viene este rick que uno lo puede obtener y cargar cargar así para tu celular tiene esto bien es el rick que lo puede también sostener aquí donde tú tienes estas dos entradas que tú puedes poner lo que es el light o puedes poner también lo que es aquí el micrófono cualquier micrófono que tengas inalámbrico lo puedes poner también conectado entonces esto creo que esto va en esta parte de aquí para que tú puedas montar creo yo el celular o el celular o cualquier cosa que te puedas montar aquí vamos a ponerlo aquí rapidito de ello entonces esto te hace de que muevas el celular para arriba y para abajo dependiendo que tan grande sea el celular vamos a probarlo ahorita con el celular que yo tengo y aquí tengo estoy utilizando ahorita el mucho 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 allí por play el motorola g4 play que es el que utilizo siempre para grabar todos mis vídeos también cuando utilizó mi celular entonces esto me va a servir realmente para que me pueda hacer vídeo y para poder estabilizarlo un poquito mejor entonces vamos a ponerlo aquí vamos a bajar esto un poquito que no esté casi en el volumen dependiendo donde tengas el volumen en este caso yo tengo el volumen aquí pero lo voy a poner un poquito más para que calcite que no toque el volumen entonces de aquí solamente lo apretamos y listo ya podemos grabar vídeo y yo totalmente puede servir para cuando tú estás grabando si lo estás sosteniendo con las dos manos y no lo estás sosteniendo realmente aquí con la mano yo creo que lo vamos a tratar de probar también cuando cuando a ver si es bueno para ponerle un que lo ponemos otros le tienes que poner también otra cosa aquí para que no esté muy pesado esta parte de la izquierda se siente un poquito más pesado porque tiene más peso en la parte izquierda por aquí también le puedes poner algo ya puedes balancearlo pero si es bien para cuando tú puedes hacer un vídeo que también lo puedes utilizar también si estás haciendo un live streaming con con luz y micrófono profesional y así está el rica amigos que lo puedes poner en cualquier parte lo puedes andar cargando en cualquier parte bueno que te pareció amigos este unboxing para que puedas hacer vídeos amigos bien bueno suscríbete para más vídeos si quieres saber más de lo que estamos haciendo suscríbete dan otro comentario porque vamos a estar abriendo más cosas de tecnología para todos ustedes para todas las personas que quieren hacer vídeos aquí en youtube es bien bueno si tienes uno de estos para poder hacer más vídeos estabilizados para tu canal de todos modos les hablo aquí el vídeo que la veo amigos si son como siempre bye